Un poco mejor Colón que hoy no juega con todos los titulares. Le faltó picante en la zona de definición y en un par de distracciones defensivas Arsenal también generó las propias. De la ley del ex. No se salva a nadie. Fútbol Argentino por ESPN Premium. Pueden cambiar los estadios y las camisetas, pero la pasión es la misma. Hotspots Premium, ahora se llama ESPN Premium. Y vos vas a seguir disfrutando del fútbol argentino desde el mismo lugar. Con la misma cobertura y los periodistas de siempre. Pero un nuevo nombre, ESPN Premium. Diccionario Premium. Colgarse del travesaño. Dícese de la manera de jugar de un equipo que emplea diferentes artimañas para conseguir un resultado a toda costa. Sea como sea que lo final, la pasión no cambia. ESPN Premium. El que tiene calidad. Se supera. Fútbol Argentino. Podía espiar. Premium. La dejó corta. Atención. El tiro lo tiene. Deja por el tiro lo tiene. Vale, 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 vale. ¡No! Gole que no haces. Gole que te hacen. Fútbol Argentino. Por ESPN Premium. Lunes, en vivo. Señoras y señores, ya tenemos a los protagonistas en el campo de juego. Está bárbaro el partido. ¡Gol! Lunes, en vivo. Godoy Cruz versus Central Córdoba. Por ESPN Premium. Fox Sports Premium. Ahora se llama ESPN Premium. Continuamos en Zalandí, en el estadio Julio Humberto Grondona. El local y Colón que tiene chances de clasificar a los cuartos de final. Hoy volvemos con más de este partido que aún tiene su etapa de definición por disputarse. Lunes, en vivo. Señoras y señores, ya tenemos a los protagonistas en el campo de juego. Está bárbaro el partido. ¡Gol! Lunes, en vivo. Godoy Cruz versus Central Córdoba. Por ESPN Premium. El que tiene calidad. Se supera. Fútbol argentino. Por ESPN Premium. Pasan los años. Pasan los jugadores. Lo que no pasa es tu pasión. Fútbol argentino. Por ESPN Premium. Diccionario Premium. Hoy, se agita y se abrienta en el templo. Manera de referirse al apoyo incondicional hacia tu equipo a la hora de presenciar el acto mayor. El partido en vivo y en directo. Sea como sea que lo de final, la pasión no cambia. ESPN Premium. ¡Qué lindo que es el fútbol! 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 Fútbol argentino. Por ESPN Premium. Lunes, en vivo. ¡Acá está Platense! ¡Argentino Junior! ¡Se viene Platense, atención! ¡Este le pega! ¡Se viene a Argentinos! ¡Gol! ¡Gol! Lunes, en vivo. Platense versus Argentinos. Por ESPN Premium. Foxbox Premium. Ahora se llama ESPN Premium. Pasan los años. Pasan los jugadores. Lo que no pasa es tu pasión. Fútbol argentino. Por ESPN Premium. ¿Tenés ganas de viajar? Bueno, escuchá esto. Con Club Smiles es posible. A лучше de que lo pasen. T Through people Smiles. ¡An de la Día de la Día Đi!